¿Qué será, qué será? Están encendiendo los bodegones y están en el mercado y están con certeza de la naturaleza. ¿Qué será, qué será, que no tiene certeza y nunca tendrá lo que te tiene adentro y nunca tendrá, que no tiene tamaño? ¿Qué será, qué será, que viven las ideas de los amantes, que catan los poetas más deligantes, que curan los profetas embriagados, que están en romperías de mutilados, que están en fantasías más infelices, los sueños de mañana las metrices, lo piensan los bandidos, los desvalidos, en todos los sentidos será, qué será, que no tiene decencia y nunca tendrá, que no tiene censura y nunca tendrá, que no tiene sentido. Gracias. 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 Gracias.